Hola, en este vídeo vamos a hablar de sistemas de atrapamiento abierto y concretamente vamos a centrar la temática en los silicatos. Los silicatos están formados por varios elementos que combinan principalmente el silicio y el oxígeno, pero pueden contener otros elementos metálicos o de otra naturaleza. Como ejemplo de este tema vamos a hablar de ceolitas. La ceolita es un silicato muy abundante, está basado en silicatos de aluminio y otros metales y se caracterizan por ser unos materiales microporosos. Además, tienen la capacidad de hidratarse y deshidratarse con mucha facilidad. Ponemos como ejemplo la ceolita debido a que es un producto muy abundante y además porque teníamos que escoger uno para hacer la introducción ya que silicatos existen muchísimos en la naturaleza. La ceolita, como hemos dicho, es un... está basado en aluminio y otros metales, vale, no solamente tiene por qué ser aluminio y son microporosos. Aquí en pantalla podemos ver una estructura en la cual tendríamos varias ceolitas aglomeradas y lo que vamos a encontrarnos es que la simulación o la representación de este producto podría corresponder perfectamente con el esquema que hemos basado en el sistema de atrapamiento abierto y su funcionamiento. Si nos fijamos, la ceolita podría atrapar la molécula de colorante que hemos dicho que no podía entrar, la reducimos, la introducimos y una vez que la tenemos dentro la podríamos bloquear. Bueno, una vez que la tenemos dentro y ya la bloqueamos, es decir, la ponemos en forma inversa o la hacemos el tratamiento inverso para que no salga y no se desprenda de lo que sería nuestra ceolita, ya tendríamos el producto atrapado. ¿Por qué son interesantes las ceolitas? Porque nos permiten promover una serie de reacciones catalíticas y, por tanto, actúan como catalizadores, por ejemplo, en reacciones ácido-base en las que incluso pueden llegar a introducir o incluir el metal que interese. También porque son de elevada aplicación en el campo de la absorción y, por tanto, pueden ser unos excelentes agentes para la purificación y la separación. De hecho, en algunas aplicaciones se utilizan para absorber contaminantes de determinadas aguas residuales. Son capaces de extraer compuestos químicos orgánicos volátiles de las corrientes de agua y no solamente del agua, sino también del aire. Y permiten un intercambio de iones y, por tanto, este intercambio de iones, dependiendo, evidentemente, de este tipo de aplicaciones, dependen de qué elemento es el que tenemos retenido en su estructura. ¿Vale? Pero si tenemos, pues, por ejemplo, una serie de cationes en su interior, permitirán ablandar el agua y se utilizan mucho en detergentes y determinados compuestos jabonosos. Por tanto, aplicaciones pueden haber muchas y todo dependerá de cuál es la molécula o el producto que deseamos incluir o atrapar en su estructura. Como aplicaciones, pues, bueno, podemos ver que se utiliza en cargas para la industria del papel, intercambiadores iónicos en purificación de aguas, como descontaminante, además, permite obtener la separación del oxígeno y el hidrógeno del aire, como catalizadores en el cracking del petróleo, absorbentes resistentes a los ácidos en el secado de gases, como trampas para elementos reactivos en efluentes líquidos de instalaciones nucleares y, por ejemplo, para la purificación de la sangre en enfermos de diálisis, en enfermos de riñón que tengan que acceder a diálisis, puesto que es capaz de eliminar el nitrógeno. Por tanto, este sistema de atrapamiento es muy interesante y está muy extendido. Nos vamos a encontrar con que los silicatos de los que hemos hablado, las ceolita era una cavidad o parecía más tipo un receptáculo como el que hemos representado, pero existen silicatos en la que la estructura en la que se puede almacenar el producto no es tipo una caja o un receptáculo al uso, sino que son estructuras laminares. Aquí en pantalla podemos ver la estructura laminar de un silicato en concreto, y es en ese interior, entre las láminas, donde se pueden alojar algunos contaminantes. Bien, agradecer las atribuciones que hemos utilizado en esta presentación y, por último, concluir con este tema de sistemas de atrapamiento abierto, concretamente sobre los silicatos. Muchas gracias por su atención.